Muy buenas mis loquitos, aquí el loco, en mi rincón de siempre, con la rabia justa y la curiosidad en ebullición. Hoy vamos a hablar de algo que huele raro, el nuevo robot Figuer 03. Sí, el que ha vendido prensa y capital riesgo como el primer humanoide de verdad para casa. Pero vamos a rascar la pintura, porque lo que dicen los comunicados huele a publicidad, y lo que no dicen podría oler a otra cosa mucho más jugosa. Antes de nada, suscribíos ahora, coño. Si vas a viajar conmigo por las zonas grises, más te vale venir suscrito. Aquí no repetimos notas de prensa, las diseccionamos. Para que no digáis que lo suelto sin fundamento, Figure AI presentó el Figuer 03 en octubre de 2025. Rediseño completo para uso doméstico, manos con cámaras palmares, sensores táctiles muy finos, Helix como cerebro maestro. La prensa lo ha llamado avance importante, pero también ha subrayado límites y riesgos. Si queréis leer la ficha técnica y la cobertura, yo os dejo las fuentes en la descripción. Vale, dato puesto sobre la mesa. Ahora la pregunta que me quema. ¿Y si esa ingeniería no es solo ingeniería terrestre? ¿Y si en algún punto de esa cadena de diseño, alguien metió mano a tecnología que no es de fábrica humana? No lo digo como acusación a ciegas, lo digo como hipótesis a explorar. Porque cuando las piezas no cuadran, lo que toca es preguntar. Mirad, loquitos. Figure 03 no es solo un brazo que coge una taza. Lleva cámaras palmares que permiten ver desde la palma, sensores táctiles capaces de detectar gramos, una arquitectura Helix que aprende de humanos y controla varios robots a la vez. Es decir, percepción táctil y visual a un primer nivel de precisión que hace años se veía solo en laboratorios de investigación. ¿Cómo se alcanza eso tan rápido? Porque se ha invertido mucho, sí. Pero también porque hay atajos que algunos poderosos quieren evitar explicar. Atentos, el ecosistema robótico de 2023 a 2025 ha sido una olla a presión. Alianzas, pleitos y fichajes de talento que saltan de proyectos a proyectos. Cuando hay demandas por supuesta sustracción de propiedad intelectual, cuando grandes grupos se pelean por talento y por conjuntos de datos, hay posibilidades reales de que código, esquemas o componentes se desplacen por vías poco claras. No digo nombres como culpables, digo, esa dinámica existe. Y donde hay talento, dinero y secretismo, pueden aparecer atajos éticos. Ahora viene la parte que os encanta y que, ojo, es pura especulación. Imaginad por un segundo que hace décadas se recuperó material no identificado en una operación clasificada. Imaginad que ese material contiene propiedades exóticas, superficies que no se fatigan, aleaciones con comportamiento inusual bajo microcargas o patrones de transducción de campo que imitan sensaciones táctiles sin recurrir a actuadores convencionales. Si alguien hubiera estudiado esos efectos, ¿qué pasaría? ¿Podría inspirar sensores táctiles radicalmente distintos o nuevos algoritmos de control que aparentan sentir en vez de solo medir? No lo afirmo. Lo planteo como narrativa posible. La historia humana está llena de tecnología inspirada en materiales o técnicas encontradas. La diferencia es que aquí, si existiera, la fuente sería algo que no podemos clasificar fácilmente. ¿Qué buscaríais si quisierais saber si hay algo raro? Tres cosas. Patentes y cambios bruscos de diseño. Tecnología que aparece de la noche a la mañana, sin historial académico sólido. Fichajes y nóminas secretas. Investigadores que desaparecen de universidades y aparecen con cláusulas de confidencialidad imposible. Comportamiento físico anómalo. Sensores que reaccionan a fuerzas minúsculas sin electrónica visible. O materiales que muestran histéresis extraña. En el caso de Figer 03, hay avances rápidos en sensores palmares y en flujo de control Helix. Eso es público. Si a eso le sumas movimientos de personal y pleitos en la industria, pues la coctelera está servida. Neutral Studio Background. Antes de que me lluevan demandas de paranoia sin pruebas, lo digo claro. La explicación más probable es la que dan las revistas técnicas. Inversión masiva. Mejora de sensores. Chips mejores. Conjuntos de datos enormes. Y software avanzado. La industria va deprisa y las relaciones públicas lo cubren bonito. Además, acusar a alguien de usar tecnología extraterrestre sin pruebas es irresponsable y legalmente peligroso. Esto es una teoría, no una denuncia. Loquitos, si os está gustando esta mezcla de datos y teorías, suscribíos ya, coño. Dadle al botón y dejad en los comentarios la palabra figura. Si queréis que investigue los fichajes y patentes que rodean a figure 03. Más suscriptores, más investigación. Vale, hipotético total. Si alguna tecnología proviene de algo recuperado y se ha aplicado en un robot doméstico, el impacto sería enorme. Velocidad exponencial de desarrollo, porque parten de soluciones ya resueltas. Concentración de poder en manos de los que controlen esa tecnología. Riesgos de seguridad no solo físicos, sino culturales y geopolíticos. ¿Quién decide qué usar y qué ocultar? ¿Os suena a película, no? Pues es la trama que hay bajo la superficie cuando la innovación corre más rápido que la ética. Para acabar, figure 03 es real y trae avances genuinos. Eso hay que celebrarlo y vigilarlo. Pero donde hay dinero, secretismo y tecnología punta, siempre florecen teorías. Mi recomendación como loco, mirad los datos, pedid transparencia. Y no os traguéis ni la versión oficial, ni la conspiración mordaz sin pruebas. Y ahora loquitos, suscribíos, compartid y dejad en los comentarios si queréis que investigue patentes concretas, movimientos de personal y documentos desclasificados relacionados con robótica. Si juntamos suficiente tensión, igual conseguimos que salte algo de luz. Recordad, no estamos locos, estamos despiertos. Y por cierto, si alguien en los comentarios empieza a afirmar, prueba definitiva, lo reviento a preguntas hasta que se le caiga la careta.